Medellín, la ciudad de la eterna primavera, y Santa Marta, la perla de América, serán los escenarios del evento audiovisual más importante de Iberoamérica. Eduentretenimiento, transmedia, formatos, usuarios y contenidos se han modificado con las nuevas generaciones. 8, 10 y 11 de agosto, Medellín y Santa Marta, más de 40 especialistas de 7 países estarán actualizando e interactuando con los usuarios. Agéndese y participe. Devemorfosis Colombia 2017.